Pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación Esto es un día normal en RD Hasta esos palitos te quedan lindos aquí en la boca, sin cadera ¿Cómo que tú lo vas a decir ahora? Sí Espérate Vamos a estar enterado, vamos a estar enterado Estoy echando el perfume de tuyo para goler, para hacerme una ñeca, el nombre tuyo ahorita El consejo de hoy para los tígeres míos Hoy es sábado 21 de septiembre Raperla toda, raperla toda El dominicano solo es superado por otro dominicano Lo que les voy a decir a la gente de Apple de día a hora Me están poniendo a prueba, quitándome la aplicación, sacándome de la aplicación El micrófono cuando manda un audio no se escucha Hasta que el celular no se me explote en la mano no lo cambio Para que lo tengan pendiente de día a hora Muchas gracias, ya saben Bueno, voy a buscar un amigo mío que se puso de charlatán Hizo un currículum, dije que él sabía inglés, sabía francés Y que era catador de vino, que no sé qué Lo cogieron en una empresa para catar vino Y era mentira, él no, no es catador de vino Nace de una borrachera, ahora voy yo a buscarlo Y hallamos una ambulancia Ese charlatán En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video Venga la doña Arroblanco, verdad Pero hoy tocó Sopa de pata de pollo Tiene más pata que un semplú Va a salir corriendo el caldero Si ustedes ven que el caldero sale huyendo Es porque era sopa de pata Déjame comer tranquilo Y por ahí tú de esa pata doña Por Dios ¿Tú lo hallaste? ¿Tú lo hallaste? ¿El qué? El caldero que salió huyendo por ahí Llego de pata, compadre Me cansé de buscar la carne y no la hallé Nomás pata Tú eres brava Corada 1185, capítulo 1783 ¿Qué es lo que está pasando aquí ahora? Ay no, no, no Yo no puedo contar Tu la cabeza se me va a explotar Nunca me voy a terminar De ponerme los jodidos Bulo de tu culo Dios mío ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Otrabo chinchema? Ay no, no, tú Ay no Yo no puedo contar No, de verdad No, no Y como dice Bulin Esto no se sabe Donde vayas a parar Yo no entiendo Cómo es que hay gente Que dicen ¿Y tú estás bebiendo café esta hora? El que tiene una greca en su casa Y los 25 para el café Y los 10 pesos Para comprar la azúcar de prieta Y los 10 pesos de galleta Bebe café a la hora que quiera Oíste Criatura Ahí te veo yo ya Publicando vainas Que del viernes 13 Que hay que cuidarse Que hoy el viernes 13 Que tú le tienes miedo a eso Criatura ¿De quién hay que cuidarse de ti? Tú eres un viernes 13 andante ¿O qué tú pretendes Que hoy día te va a pasar algo malo Más de lo que te pasan a ti todos los días Tú eres la sala andante El mar nada más te lleva a ti en agua Así que ¿Qué es lo que tú estás hablando bien de tres? No hay persona más creativa Que un dominicano en olla Pero venga acá Me dije el año entero Tú no querías saber de ese hombre Y dije que ese hombre no se vivía Y que ese hombre era un coenero Y que qué sé yo Que qué pasa a ti Y hoy te regaló tres flores Que le costaron 800 pesos Digo una flor amarilla ahí Y ya dije hoy tú no eres espectador Y el año entero ¿Qué fue lo que pasó entonces? Ya hoy ya Todo se vivió por tres flores amarillas Por eso es que yo no creo en ustedes Ninguna bandida Miren el carril para doblar para la izquierda Aquí en la venga O sea hay dos carriles del medio Yo voy para la izquierda Pero ese es el carril Yo me imagino que ellos dijeron Pon algo ahí Después de ver este video No pararás de reír Cúrate Miren qué mensaje Mantén su distancia Que si veo un c*** Frenó de golpe Me frenó de golpe, sí Con el c*** Me frenó de golpe Sí, j*** Dominicano con lo que se la coge Ya me lo tenéis mamado ya Con la j***a flor amarilla Todo el lado de la j***a flor amarilla Flamilla, flamilla, flamilla Y allá Una flor perreco yo Ay no, ay no No, 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 no Café Ya creo que sale la gente aquí A ch*** Ya me meto mejor aquí A veces hay alguna vecina Que está sacando la basura O barriendo el patio Porque Aquí como que no chimean Aquí la gente son como pocas chimotas Y yo como un chime que quiero tirar Porque estoy loca por soltar Tengo la lengua ahí así que me arde ¡Betina! Salud No veo falla en la lógica del siguiente video Yo no te voy a dar consejo Porque de consejo estoy yo Pero deja esa quejadera Que nadie te ayuda Que nadie te mete la mano Que tú estás así Porque nadie te da oportunidades Pero tú saca tiempo Para estar tirando puyas Por el Estado Y para estar publicando frases Que tú no te aplicas Ponte a publicar Que sea tornillo para gafas Ponte a vender algo Por el su estado Sácale provecho de su estado Que maldito chaleco ¿Sí o no, primo? Sí, señor Mira, te voy a decir una cosa Ah, no, no, no Y te la voy a repetir Una sola vez Porque yo no soy de la gente Habla, hablame Yo no soy de la gente Yo no soy de la gente Que decirte una cosa Dos veces Y aprende a decirte nunca Pero habla En la vida 50 Por cosas como esta Es que pago internet O sea, no podía ver Oye, viene Y el loco cogiendo Ay, aire duro Diablo, estoy en Alaska Ahora está haciendo Está como manchado Por video como este Es que me gusta vivir en RD Esto te vuelve al aire duro Yo te voy a sacar La vejiga que tiene ahí Pero con qué Si ya tú estás borracho ¿Qué? Sí, con qué ¿Cómo? ¿Yo estoy qué? ¿Ya estás borracho Pero un día ¿Qué es lo que vas a hacer? Ay, no te apures Ahora tú vas a ver ¿Qué tú vas a decir a mí? ¿Qué yo te voy a decir a ti? Ajá ¿Qué? ¿Qué tú vas a decir? ¿Qué te voy a decir? No, yo no quiero Porque tú me das duro No te apures Que te voy a grabar Para que la gente vea Que es a roncar Que tú vas A roncar Ahora sí, señores Miren cómo anda el socio Mira tú ¿Cuándo es que vamos socio? ¿Cuándo es Hansen? Claro ¿Y ya tú comiste? Claro ¿Qué es lo que vamos a comprar? ¿Qué es lo que vamos a comprar? Ajá ¿Frito? ¿Frito? No, dime, dime, dime ¿Di? Papá Papá Ajá Pocho Pocho ¿Y qué más? Cachú Cachú Y un litro Y como dice el líder DJ Topo Te descubrimos Llévate todo tu trate Pero esta casa es mía Vete Vete con tu trate No, yo no me voy a llevar mi trate Me digo Llévate tu trate Que esta es mi casa No Yo no me voy a llevar mi trate Si tú quieres llévate la casa Ok Ahí le dejé todo su trate Donde estaba la casa Adivino Aquí vamos Mi casa me la llevo Por video como este Es que me gusta vivir en RD Ya lo que mi gente Ese es el nuevo tema De Flow 27 La única vitamina Que alimenta El planeta entero Oye como que dice Ah Salgo de la capital Me voy para el campo Con un par de mil en los bolsillos Ya de la mujer No me guillo Todita me quieren hacer coro Porque el efectivo Lo consumo diario Ti, 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 ti ¿Quién le haría coro? ¿Quién le haría coro? Si solamente me buscan Por mi pertenencia Ti, 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 ti Ah Salgo de la capital Me voy para el campo Con un par de mil en los bolsillos Ya de la mujer No me guillo Todita me quieren hacer coro Porque el efectivo Lo consumo diario Ti, 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 ti ¿Quién le haría coro? Mira 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 que corte Es un corte bacanísimo Una baila bacana Y de todo Bueno Esos bigotes Los bigotes ¿Qué tienen esos bigotes? Los bigotes no se usan Mi hermano ¿Y por qué no se usan? Es que los bigotes No están de nada ¿Y por qué? Bueno venga acá Mi hermano Es un tipo joven Para tener esos bigotes ahí Esto está loco Los bigotes además Los usaban dos gente Cantinflam Y Rualdo Después más nadie Y te sé eso Porque si tú estás como un chimi Te vas a dar cuenta de mí Que lo que es Tú la vas a llenar Esa gente va a quedar ahí Y como dice el líder DJ Topo Te descubrimos Pero yo no me quiero vivir Yo no quiero que tú te vayas Yo quiero vivir contigo aquí chiquito Yo también mami Ya tú sabes Te quiero Te quiero Ya tú sabes mami Cuídate papi Cuídate Cuídate ahí mami El sexting boy Que lo que es psicópata Prende la guagua Tú sabes Siempre estoy ready Hay que meter el balón Delivery número 36 Para chiquito Esto es mío Dale pa' acá Dale pa' acá Dale pa' acá Psicópata Una caja de pizza Una bandeja de espagueti Un micocho Y qué hago con esto Y qué hago con estos brasieres Eso de una joven Pa' que se lo firme chiquito Pa' que lo firme Este es el primer domingo Y ya van siete firmas Ya tú ¿Cómo que se llama el individuo? ¿Cómo que se llama? Tu enana no lasco Tu enana no lasco Tiene nombre de Con amor y maldad De parte de tu chiquito Malo Dale un besito a los brasieres Dale un besito Qué malo Estamos aquí Mami te voy a quedar Para ver mi juego Que voy a poner Tú la vas a meter toda No te sorprendas Dale querida Dale Dale con el medio Dale con el medio Tu muchacho rebelde Malo con el sangriento Y como dice Bulling Esto no se sabe Dónde vayas a parar ¿Y pa' acá o qué? Esto no sabe Después que agarro Invierto yo mi cuarto En una paquete Y compro Camarones Quesos Y tú no sabes Que después que pongo Los panes que se han cortado Y que se me verga Pero si eso creen Que yo no me lo voy a comer hoy Tú supiste No verdad Le chato El que Yo no fumo No bebo No tengo bonito cuerpo No tengo dinero No salgo un fin de semana No hago de nada No comparto con nadie No salgo con las amistades No tengo amigos sinceros Prácticamente yo no tengo nada Y qué trapo de vida también ¿Eh? Es ma yo me quiste que yo no ando en Chile Pero pensando bien Yo no entiendo Es ma yo me quiste Por cosas como esta Es que pago internet Una chamaquita Amor Si dije Ay mira la gaviota ¿Qué pasa? 30 años Por ahí Te dijo Y le dije Oye no te sales Hicime eso No por todo Te ponía Por la verdad Yo lo que le dije No te sales Hicime eso Yo lo que le dije La menor Una negra Toda una morenita Sí Linda ella Es linda Le dije Fácilmente Te pongo a sudar Como un caballo No me digan eso A mí Que yo no soy más negro Yo te reviento Como un montón No te voy No te voy Ah Es un barraco De hombre Yo le doy Si le doy Con este trencito Que tiene la vainita Mía De abajo y arriba Es duro El tío mío Es duro El hombre Que es duro Usted baña En el momento Mamá huevo Usted lo sube Una chicha Con la vaina y diablo Esa Que va a grabar Es un placer Mamá huevo Tú me viste ¿Qué es el nombre A mí? Que si tú me viste No ¿Por qué te puse Maricón a mí? Maldito Suerte Me manda a mí Que te diviertas Que tus amigos Estas diciendo de mí Mamá huevo ¿Qué es el que está diciendo de ti? Porque si tú no eres maricón Si tú estás consciente De que tú no eres maricón O suerte Usted está conmigo Ya porque si tú no eres maricón Yo no soy gaviota Yo soy un gavioto Yo soy el macho La gaviota era ella Tú eres un mariposa Después de ver este video No pararás de reír Por cosas como esta Es que pago internet Diablo Diablo Coño Cada día más Hay más gente Buscando más problemas Cada día más Mira Me chocan el carro Ahora mismo Mira Estoy en la casa del conductor Mira Estoy aquí Haciendo mi reporte Por eso Que le pido a Dios Que me dé paciencia Cada día más Él me chocó ahí Ustedes saben Lo que él me dijo Le pregunté Ay que si él está ciego Que si él no me vio Usted sabe lo que él me dijo Estoy ciego Y te di medio a medio Diablo Es verdad Coño Que hay que pedir paciencia Por video como este Es que me gusta vivir en RD Mira Si tú estás contando conmigo De que para el 14 de febrero Bloquéame desde ahora Que nosotros no andamos Ni en amor Ni en amistad Ni en serio Solo en RD Verás Cosas como estas Que primo Cocinando un poco Va a querer un gin Yo le echo sal al gusto Tú sabes Para que Si le siente el sabor La creta primo Por usted tiene mucho gusto Y mierda Bárbaro Por eso está más salado Que la ex mía Y mierda Bárbaro La creta